Jajajaja i jajajajajajajaja chahán ¡Cállate! 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 ¡Cállate, cállate! ¡Cállate! 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 ¡Vámonos! ¡Cállate el coche! ¡Aca de los huevos, aca de los huevos! ¡Aca de los huevos! ¡Aca de los huevos, aca de los huevos! ¡Aca de los huevos, aca de los huevos! ¡Aca de los huevos, aca de los huevos! ¡Aca de los huevos! ¡Aca de los huevos, aca de los huevos! ¡Aca de los huevos, aca de los huevos! ¡Aca 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 de los huevos! ¡Gracias!